Vamos a ver si le podemos ver los dientes, esta pequeña, para empezar miren, toda la orilla tiene una fila de pequeños dientes, esto nos podría cortar la línea, sale, en la lengua, poco saben, pero en la lengua ven esos ganchos, en la lengua tienen dientes, ajá, por eso es que estos peces nunca se deben de agarrar de la boca, porque, pues te pueden ver, pueden desgarrar el dedo, esta es una trucha de, pues más o menos un medio kilo, y miren el tamaño de esos dientes, entre más grandes, más, este, de estas púas, entre más grandes, más, este, fácil es que te hagan daño, en el paladar, también tienen, en esa parte de arriba, tienen esos ganchos en el paladar, ajá, de tal manera que estas niñas cuando muerden algo, créanme, no lo sueltan.